A veces hay móviles que pasan desapercibidos pese a sus extraordinarias cualidades o su equilibrio. Este es uno de esos casos, el del Huawei Ascend P6. Este móvil Android es uno de los que mejor construidos está en este año 2013, a la altura del icónico HTC One pero con algunas mejoras a nivel de diseño. Pesa 120 gramos y tiene unas medidas muy equilibradas destacando su excepcional grosor de 6,2 milímetros, algo que llama poderosamente la atención a cualquiera que lo tiene en la mano. La pantalla es de 4,7 pulgadas y tiene una resolución de 1280 x 720 píxeles, posiblemente uno de los puntos más flojos en la hoja de especificaciones. Sin embargo, la calidad de la misma es espectacular y las dimensiones, colores y brillo impactan. Su procesador es un quad core a 1,5 GHz y tiene 2 GB de RAM, que complementa con 8 GB de memoria interna y ranura para microSD. Esta poca memoria interna puede ser otro de los puntos flojos, si bien el hecho de que podamos ponerle una tarjeta de memoria lo compensa. La fluidez es aceptable, aunque en algunos juegos hemos tenido algún que otro problema de compatibilidad. El sonido es otro de los puntos fuertes del móvil, que cuenta con un altavoz trasero y la tecnología Dolby Mobile, que mejora y mucho la calidad de sonido. El jazz de conexión de auriculares viene protegido por una pequeña púa, que es la que nos dará acceso a las bandejas de microSIM y microSD. Algo práctico, aunque podríamos perderla con cierta facilidad. Tiene una cámara trasera de 8 megapíxeles que da un resultado aceptable y una espectacular cámara delantera de nada menos que 5 megapíxeles que hace que las autofotos ya no sean algo inútil. La versión de Android que implementa es la 4.2.2 Jelly Bean, aunque ya se ha confirmado la actualización a Android 4.4 KitKat, si bien todavía no se sabe fecha concreta. La interfaz de Huawei, llamada Emotion, es una de las que más cambia la experiencia de Google con Android, si bien aporta ciertos aspectos que nos han gustado. Podremos modificar los temas de la interfaz, las transiciones, iconos, fondos de pantalla, sonidos. Es una de las modificaciones de Android más personalizables que hemos visto. Lo mejor del móvil es su relación calidad-precio, ya que aunque salió a mediados de 2013 con un precio superior a 500 euros, actualmente lo podremos comprar nuevo y libre por menos de 300, con un ratio calidad-precio a la altura de los Moto G o Nexus 5. Esto hace que sea una de las mejores opciones para aquellos que buscan un difícil equilibrio entre el diseño, la potencia y la economía. Si os ha llamado la atención este terminal, os invitamos a que veáis el análisis completo que le hemos hecho en este mismo canal de YouTube.